Hola ¿Quién está? ¿Están ahí? ¿Mis vidas? ¿Aló? ¿Quiénes están? Bueno, bueno, bueno Ya no sé cómo Quitar este filtro Oigan, pues bueno Yo soy Isaac, el rumple Y esto es nada más para No puedo quitar ese filtro Quiero quitar ese filtro Por reproducciones aquí Muy suave Necesito quitar este filtro Ya te vi Saludos desde Denver Saludos Sandra Ortiz Oigan Padrinas preciosas Con un tema muy interesante Un tema Que está de Apaga la vela y huye Ahora sí que mujeres en cuarentena Mujeres en tiempos de COVID Cómo la vivieron Cómo Cómo estuvo todo eso Y además que son guapísimas Todas cada una de ellas Con una belleza particular Con un encanto Con un talento único Y pues son personas conocidas Dice Sandra Ortiz Soy la mamá de Mayra Lara Saludos a Mayra Lara Saludos a Sandra Ortiz Les pido de favor Compartir Les pido de favor Estén al pendiente De las publicaciones De reproducciones Para que se enteren De los detalles De la segunda temporada Y también Que se enteren De todo lo que pasa En el estado de Chihuahua En la diferente programación Que tenemos En reproducciones Yo me voy Ahí los dejo Porque tengo mucho que hacer Ay 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 Mi Yolando Saldívar Es que ya no pudiste Quitar el El efecto No ya no pude Bueno El punto es que Les mando besos Abrazos Mucha luz Y nos vemos el jueves Próximamente Les daremos más detalles Sobre el regreso No se lo pueden perder Les prometo Que la vamos a pasar De la mejor manera Espero que les guste Esta nueva imagen Mmm Mmm Mua